Enseñamos el material Bueno, pone que está grabando 5 kilos 2 kilos, barra de 20 Con el otro lado lo mismo 5 kilos 2 kilos Y barra de 20 Que lo quiera coger que lo coge Toma Colóquete Eugenio Eugenio Venasco ¿Qué hubo vas a hacer? Hubo 3 ¿De dónde? Espere entrar Vamos Vamos, calienta 10 segundos, tú me vices 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Ya remito ahí El balanceo Vamos Arriba Ahí Vamos Bien El balanceo Ves cinco de nada También está terminada La camilla Ves cinco de nada Ves cinco de nada ¡Gracias! 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 ¿Oíste? ¿Esto que es lo que pone aquí? Se mandó con tiempo, presiona para elaborar el tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto le queda? ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Recupera ahí! ¡Vamos! ¡Scénial! ¡Sécate más para aquí! ¡Cállate más para aquí! 11 a 50 vamos, venga, respira ahí, venga vamos ¿cuánto le queda? ¿cuánto? creo que son 20 venga, venga, otra vez, mismo ritmo, igual hasta el 8 hasta el 6 ahora 9 minutos vamos, venga, va todo sumo, venga, sigue va, ir respirando, el mismo ritmo, venga, va y ya está 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 1 2 3 4 5 5 bien, 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 bien y ya está 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 Venga, va, entra otra, venga. ¿Oíste? ¿Oíste, Chop? Ve las venas aquí. Salta la combo y yo le voy a hacer esto aquí. Las venas. Eso. Te van a reventar las venas ahí. Muy buena. Muy bien. Ahí, ahí, respirando. Perfecto. 5 minutos, un poco más de 5 minutos. Otra ronda entera más. Vamos, 5.15. 4.30, Eugenio. Entra otra, eh. Si te entras, eh. Es la última, vamos. Guarda oxígeno. Va, esos plumos para ti, Eugenio. Vamos, vamos. Vamos, arriba, va. Vamos. 3.40. Vamos. 3, 2, 1. Vamos, esa barra. 3, 2, 1. Vamos, esa barra. Buena. Ahí está. Ahí está tú. Ahí está tú. Vale, vale. 3 minutos, Eugenio. Pasemos 6 y cogemos la comba Si te entras Apreta ya que esta es la ultima Venga vamos Dos Vale Dos treinta Vamos Eugenio la ultima no regales nada Vamos Va bro no regales nada Venga vamos Vale 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 Dos cuenta vamos Uno cincuenta Va uno veinte Uno veinte Un minuto Eugenio Un minuto tiene Cincuenta segundos Eugenio Treinta segundos Veinte segundos Veinte segundos A lo que pueda A lo que pueda Diez segundos Tiempo